Hola, muy buenas tardes, un saludo para ti y para todos los oyentes, un abrazo fuerte. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, ¿cómo está, cómo se está viviendo el coronavirus en Paraguay? El aislamiento, usted está con su familia, ¿cómo ha vivido esta situación? Bien, pues bueno, como todos, como todo el mundo, ¿no? Tratando de acatar la muerte, tratando de cuidarnos al máximo y nada, compartiendo con familia y esperando que todo pase pronto. Bueno, ¿y qué ha hecho para distraerse en estos días? Porque pues también quiero preguntarle cuánto llevan en ese aislamiento allí en Paraguay. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo se ha distraído también con los entrenamientos virtuales? Me imagino que le ha encomendado el club. Bueno, inicialmente llevamos, ya vamos a la un mes, prácticamente, y a partir de hoy se alargó ocho días más. Pues nada, tratando de acá de concluir con los entrenamientos, porque tenemos nosotros, obviamente, unos trabajos específicos en casa, que nos ponen el cuerpo técnico a diario, y tratando de seguir al pie de la letra todo, manteniendo la forma, y tratando de no perder mucho en la parte física, y bueno, esperando que todo se solucione. Y la parte mental, ¿cómo la han trabajado, Sergio? Porque eso también es importante en medio de este encierro, también para el futbolista, que está, pues, habituado a estar también yendo al lugar de entrenamiento, en los estadios. ¿Cómo han trabajado la parte mental? Claro que sí, es complicado, porque ya después de tanto tiempo, al no estar acostumbrado a estar encerrado, a estar como privado de tantas cosas, en este caso el fútbol y lo que conviene, pues, a mi trabajo, no deja de ser fácil, pero bueno, tratamos de que, bueno, en familia se va a tratar de hacer todo mucho más a menos, y bueno, hacemos juegos, y bueno, me pongo a cocinar a veces, leo, sueldo leer mucho, y nada, compartiendo, compartiendo al máximo, sobre todo, pues, con mis hijas y mis esposas en este momento tan difícil que está pasando el mundo. Claro, y más allá del fútbol, ¿qué extraña hacer, Sergio? O sea, ir a la calle, ¿a qué? ¿Qué le hace falta en estas épocas? ¿Qué es lo primero que quisiera hacer cuando se termine de la cuarentena? Bueno, yo la verdad, sueldo salir poco, ¿no? Pero obviamente se extraña salir a comer con tu familia, salir a distraerte con tus hijas, a llevarla a un shopping, a un centro comercial para que disfruten, y nada, lo más importante de esto es mantener, obviamente, y acatar las órdenes para que todo pase pronto, y que al final, lo que más importa es la salud en este caso, y que todo termine para bien. Teniendo, pues, como parámetro, por supuesto, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, las competencias internacionales, ¿cómo calificaría hoy usted el fútbol de Paraguay? Bien, bueno, es un fútbol quizás no es tan vistoso, Allá en Colombia no vemos mucho el fútbol paraguayo, pero pienso que es un fútbol de un nivel bueno, comparado con los otros países, es un nivel bueno, en la Copa Libertadores, como todos saben, lo que significa Olimpia, toda su historia, todo su peso que tiene a nivel internacional, y eso hace que el compromiso sea un mayor, la situación es muy alta, porque, bueno, en los últimos años, en los últimos tiempos, como tú bien lo dijiste, hemos sido campeones consecutivamente, y la idea es mantener eso, y por ende queremos quizás apuntarle a algo internacional que desde hace mucho rato Olimpia no lo consigue. Bueno, pero para eso se necesitan jugadores como usted, que tiene algo particular en su carrera, y es que en todas las ligas que ha estado ha sido campeón, en Colombia, también en Uruguay con Nacional de Montevideo, y en Olimpia, como ya lo mencionamos. ¿Cómo se logra eso, Sergio, ser campeón en las ligas en las que ha estado, también teniendo en cuenta que ha estado en equipos importantes? ¿La disciplina, el trabajo, usted a qué le atribuye esos éxitos que usted ha tenido en su carrera? Bueno, claro que sí, obviamente, como tú bien lo dijiste, el trabajo es fundamental, la disciplina, la entrega, el sentido de pertenencia, es un montón de factores, pero acá hay algo importante que quiero recalcar, y es el caso de la familia, ¿no? Yo creo que uno teniendo a una familia, una familia que te apoye en los momentos difíciles, porque también en todo este camino se encuentra uno con momentos no tan buenos, y ahí es donde es fundamental la familia, el estar tranquilo, el llegar a tu casa y conectarte con otro ambiente diferente, estar con tus hijas que te recargan de energía, de muchas ganas, y de mucha motivación para seguir adelante, eso es lo que ha sido parte fundamental de esa carrera. Es cierto. Después, bueno, tengo, he tenido la bendición de ser campeón en muchas ocasiones, y todo gracias a Dios también, porque sin él realmente no estaría donde estoy, y haber conseguido todo lo que he conseguido, no solamente a nivel nacional, sino internacional también es algo muy importante. Recalcar el Diolinta, que es un gran plantel con grandes futbolistas, pero que sobre todo grandes personas, pero quiero hacer una mención especial a Independiente de San Café, bueno, en la época cuando yo estuve con tantos jugadores, con tanta historia, con tanto reconocimiento, jugadores de símbolos del club, bueno, como en este caso, Marteiro, Julián Anchico, Luis Manonceza, Arias, Coquet, un montón de jugadores, el mismo Daniel Torres, Camilo Vargas, bueno, quizás por ahí se me pasan, o se me escapan nombres, bueno, Leandro Castellano, Genshon Gordillo, que pudimos conformar un gran plantel, una gran familia, y bueno, eso nos llevó a conseguir tantas cosas como fue coamericana, la misma jugada en Japón, y bueno, torneos, y siempre ser protagonistas, fuimos protagonistas en la época que yo estuve en el campeonato local, entonces, quiero hacer esa mención especial, como te digo, a Independiente de Santa Fe, por todo lo que vive y por todo lo que se vive internamente como familia. Claro, de hecho hicieron historia con ese Independiente de Santa Fe, equipo con el que lograron esa Copa Sudamericana, la única para el país, y una corta rápida antes de irnos, Sergio, agradeciéndole por estar con nosotros, quiero preguntarle por Emanuela de Bayor, que generó mucha repercusión, su llegada olimpia, jugadora africano, que tiene una gran trayectoria en el fútbol europeo, ¿cómo califica a Emanuela de Bayor? ¿Qué nos puede contar de él? Bueno, Emanuela, para mí es un placer, es un orgullo tenerlo como compañero, por todo lo que representa, por todo su recorrido a nivel futbolístico, tanta trayectoria y tanta historia, entonces, para mí es un placer, una persona que totalmente, alegría total, es una persona que siempre está en contacto con los compañeros, independientemente de que no hable tanto español, pero ahí de a poco le hemos ido enseñando, hemos ido tratando de que su estadía acá en el club, acá en Paraguay sea mucho más amena, y disfrute de él, y es eso que para mí es un privilegio, y es un honor estar compartiendo con él, porque es una persona, como te dije, muy alegre, muy entregada a su profesión, y una persona que viene, o por lo menos, lo que se le quiere en el día y a ver si se le va a aportar, y sobre todo a sumar su gratuito además para conseguir los objetivos.